Y hablando justamente sobre las formas de ganar indulgencia plenaria en esta cuaresma, entre las que se ha mencionado la adoración eucarística, les contamos que hace poco se lanzó la aplicación Adoración Go, que ofrece información de los lugares donde está o estará expuesto el Santísimo Sacramento para ser adorado. Esta novedosa e interesante iniciativa es del Padre Ricardo La Torre, con quien nos conectamos en este momento vía Skype desde España. Padre La Torre, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias Silvia. Saludos a todos. Padre, cuéntenos por favor en principio, ¿cómo nació la idea de crear esta aplicación Adoración Go y qué se busca lograr a través de ella? La aplicación Adoración Go busca facilitar que los cristianos podamos encontrarnos con Jesús en el Santísimo Sacramento y dar a conocer la multitud de capillas y adoración que hay ya en todo el mundo, que gracias a Dios están creciendo mucho en muchos países, pero lo que busca la aplicación es favorecer ese crecimiento y que todos podamos tener esa alegría de encontrarnos con Jesús y también de saber que otros cristianos tienen esa gracia también de que sus comunidades se sienten acompañadas por Jesús cada día y luego en el mapa del mundo, de nuestro país, ver cuántos lugares todos, junto con Jesús, pues vivimos el día a día. Y en este contexto nos podría contar brevemente qué contenido tiene el aplicativo y qué debe hacer una persona que quiera hacer uso de Adoración Go. Bueno, la aplicación lo principal que tiene es mostrar los lugares de adoración junto con los horarios de adoración, porque hay capillas de adoración perpetua que están abiertas las 24 horas del día, pero también damos cobertura a adoraciones puntuales de horas santas o de incluso algún día suelto o con distintos horarios. Entonces ofrece también música religiosa de adoración, frases que se pueden compartir y la manera de hacerse con ella es simplemente descargarla de forma gratuita de las tiendas e instalarla en su dispositivo, nada más. Finalmente, padre, ¿cómo pueden hacer las personas para colaborar con este proyecto, ya que en algunas partes del mundo aún no se tiene registro de los momentos de adoración que se dan en las parroquias? Pues yo creo que una forma muy buena es directamente compartir la aplicación. Hay uno de los botones abajo que es para compartir la aplicación. Con tus contactos de WhatsApp o de Facebook ya te sale el texto con el enlace de decir mira esta aplicación, puedes conocer las capillas y ahí mismo ya te lo lanza a todos tus contactos que quieras compartirlo. Y otra forma de colaborar es comunicándonos los lugares de adoración, porque una característica que tiene Adoración Go es que es algo vivo, no solamente es información que nosotros podríamos obtener de lo que hay en las webs o en los obispados, simplemente algo muerto, sino que es en cada capilla que está en el mapa hay una persona de esa comunidad que está en contacto con nosotros y que constantemente actualiza cualquier cambio de horario y de alguna manera estamos todos empujando a este proyecto. Entonces, dando a conocer la aplicación o los que no tengan su capilla de adoración en la aplicación informándonos de ella para que pueda aparecer también. Padre Ricardo Latorre, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.